Los amigos de filmaciones, Prisma Studios, filmaciones jugando la, en todo, en todo el Perú Suena esta canción para ustedes, porque somos, la bandera, gózalo a mi bandera Cuando te conocí, díselo, todo cambió en mí, todo, absolutamente todo ¿Pero qué pasó? Te fuiste, se largó, me engañaste, por eso quiero tomar esta noche La cerecina, se ve hasta arriba, con la chera para arriba, la cerecina se ríe Toma, toma, toma Y ahora, quiero que lo cuente por todo el mundo, cuando se la sabe, la nación dice Cuando te conocí, tu amor fue lo mejor, pero pasó el tiempo, se fue con su amor Como quisiera que me llamas, aquel tiempo perdido, pero ya es muy tarde, para nuestro amor Quiero que lo cantemos todo el mundo, chicas Mañana partirá, ligos, muy ligos, yo ya te perdí Hasta hoy llegó, este que brilló, este tomo Mañana partirá, ligos, mi amor Mañana partirá, ligos, muy ligos, yo ya te perdí Hasta hoy llegó, este capricho, desde todo tu amor Mañana partirá, ligos, mi amor Por tus traiciones, por tus engaños Por tus engaños, por tus engaños Me importa aunque Díselo Y la manita es arriba Todo el mundo Y la manita es arriba Con la mano, la mano arriba Y la manita es arriba Y la manita es arriba Y la manita es arriba Quiero que acelerar la vueltina Una vueltecita Esa vueltina Esa vueltina Esa vueltina Esa vueltina La buena vueltina Escucha esto No importa un carajo, que tú no me quieras No importa un carajo, que estés con cualquiera ¿Acaso no sabes que yo te olvidé? Ya no te quiero, ya tengo otro amor ¿Acaso no sabes que yo te olvidé? Ya no te quiero, ya tengo otro amor ¿Acaso tú no sabes que cuando tú me dejaste solito Abandonado, otro como tu lugar, sí Fue la vecina a la que tanto odiaba ¿Acaso no sabes que yo te olvidé? Ya no te quiero, ya tengo otro amor ¿Acaso no sabes que yo te olvidé? Ya no te quiero, ya tengo otro amor Escucha esto Y ahora, se vienen los pasitos sexys Dale esa mil, recuerden ese pasito sexys Pasito sexys Pasito En este brío no la salen Que volúmen si otras cosas Si, se vienen de esa mil31 Le lanzó a la mano, el río Y lo lanzamos al río Y le lanzamos a la mano, el río Le lanzamos a la mano, el río Y lo lanzamos a tu voz Corazón, corazón, deja de llorar Corazón, muy triste estás Y te sientes desaparecer Y el dolor, poco a poco me matarás Si voy triste estoy bien Si borracho estoy, me pongo a llorar Si me vienes tú Si voy triste estoy, no sé qué va a pasar Si borracho estoy, me pongo a beber Si borracho estoy, me pongo a llorar Si me vienes tú ¿De quién? ¿De quién no quiero estar? Si borracho estoy, no sé qué va a pasar Y esto suena para ti Porque te amo, porque te quiero Pues de lo que cueste serás mía Yo lucharé Por favor ¡Lévate la mano arriba! ¡Lévate la mano arriba! ¡Lévate las manos! ¡Eso! ¡Y arriba la mano y dos! ¡Eso! ¡Lávate la mano arriba! ¡Eso! ¡Eso! ¡Eso, puesita! ¡Una martesita! ¡Voy! 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 ¡Eso! ¡Voy! Si me soporta Sin tu cariño Y sin tu amor Esta es mi vida Si no estás Te haré todo por ti Quiero que tengas mi amor Que de ti y de mí me enamoré Yo sé muy bien que estás con él Pero aún así te lucharé ¡Los chicos! Te amamos Me lucharé, lucharé Por tu amor yo lucharé Aunque me cueste la vida Pero al final serás mío ¡Vale! Me lucharé, lucharé Por tu amor yo lucharé Aunque me cueste la vida Pero al final serás mío ¡Samir! ¿Qué serías capaz de hacer con ella? Así es, un saludo para... A la patita ¡A la patita! ¡A la patita! ¡Dala a mi mano! Lucharé, lucharé, por tu amor yo lucharé Aunque me cueste la vida, pero al final seré fin Lucharé, lucharé, por tu amor yo lucharé Aunque me cueste la vida, pero al final serás mía ¡Sí! ¡Hoy mi sueño, más de dos! ¡Con mucho cariño! ¡Para mi gente de Puno! ¡De la Estudiaca! ¡Salud, salud, salud, salud! ¡Para Facebook también! ¡Bronchilot! ¡Samos en Facebook! ¡Y si bien no estamos en Cuyagayona! ¡Salud! ¡Lévate la cerveza! ¡Lévate la cerveza! ¡Lévate la cerveza! ¡Salud, salud! ¡Salud, salud! ¡Uh! ¡Está que rico, eh! ¡Ah, sí! ¡Ah, sí! ¿Quién ha invitado? ¡Muchas gracias! ¡Ahora! ¡Seguimos! ¡Dice! ¡Ahora! ¡Esta queda rico! ¡Qué calor, qué calor! ¡Muémelo, muévelo, muévelo! ¡Muémelo, muévelo! ¡Muémelo, muévelo! ¡Esto es la Pantera! ¡Para que lo bailes, lo doce a mi manera, mi gente! ¡Baila, baila, baila! ¡Baila, baila, baila! ¡Baila, baila, baila! ¡Sí! 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 ¡La Pantera! ¡No! ¡Ja, ja, ja! ¡Muchas gracias! ¡Y seguimos! ¡Adiós! ¡Adiós!